La Poderosa de New York, ABZ Radio, donde tú puedes pedir tus rolas favoritas. Pero si estos ojos no te miran, yo me desespero. Si mis manos no te tocan, siento que me muero. Necesito dosis de área de tu dulce pelo. Lleva con tu miel a ver esos estos labios que te esperan ansiosos de besos. Por si tan solo te animaras a verte al espejo, entenderías por qué de a veces eres mi universo. Tú, solamente tú, no necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte. Tú, nadie más que tú, te conocí de la nada, y hoy muero por ver tu mirada. Tú, nadie como tú. Y ahí te va, mi amor. Los elegantes de Jerez. ABZ Radio, La Poderosa de New York. Ahora que ya te animas a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes. Solo pido que todo esto sea mejor que antes. Que tú me ames como te hablan todos los instantes. Tú, solamente tú, esta noche voy a verte, porque a mí muero por tenerte. Tú, nadie más que tú, te conocí de la nada, y hoy muero por ver tu mirada. Tú, nadie como tú. ABZ Radio, La Poderosa de New York. A BZ Radio, donde tú puedes pedir tus rolas favoritas. BZ Radio, La Poderosa de New York. Que me llena de placer, cuando la oigo hablar. Con ella me enamoré, aunque nunca la conocí. Sueño en su querer, y en sus brazos quiero dormir. Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir. Voy desde el lado, por estas calles esperando encontrar, a esa voz de ángel que quiero amar. ¿Dónde andará, voy desde el lado, mi deseo no me deja descansar. Porque despierto y no me pongo a llorar, yo seguiré, desde el lado y sin amor. A BZ Radio, La Poderosa de New York. Será fe que yo encontré, una voz de ternura, que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré, aunque nunca la conocí. Sueño en su querer, y en sus brazos quiero dormir. Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir. Voy desde el lado, por estas calles esperando encontrar, a esa voz de ángel que quiero amar. Me andará, voy desde el lado, mi deseo no me deja descansar. Porque despierto y no me pongo a llorar, yo seguiré, desde el lado y sin amor. A BZ Radio, La Poderosa de New York. Me pasaba rogando a ella María que formara parte de mi vida, pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar. Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería. Me animé a robarle un beso a la María, pensando lo que se enojaría. Y eso que se me lleve, me lleve, me lleve, cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás, que jamás ella de mí se alejaría. No haría lo que no quería, que andaba saciando la mula, pero ya sabía que era mío, y ya tu corazón, 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 y que algún día tú me lo darías. Me pasaba rogando a ella María que formara parte de mi vida, pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar. A veces la radio, la Poderosa de New York. Me animé a robarle un beso a la María, pensando lo que se enojaría, que sorpresa de ella me lleve, me lleve, cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás ella de mí se alejaría. María, lo que no quería, que andaba saciando la mula, pero ya sabía que era mío, y ya tu corazón, 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 y que algún día tú me lo darías. María, lo que no quería, que andaba saciando la mula, pero ya sabía que era mío, y ya tu corazón, 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 y que algún día tú me lo darías. La Poderosa de New York, ABC Radio, donde tú puedes pedir tus rolas favoritas. Dicen que la distancia y el tiempo cura las heridas de amor, pero yo, yo no lo creo. Estoy lejos de ti, ha pasado el tiempo Y yo aún te quiero Ay amor, 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 como te extraño Ay amor, amor, desde hace un año Y dicen que un nuevo amor será Que me ayude a olvidar, que me ayude a borrar tu piel Pero yo, yo no lo creo Nadie puede negar Que te quiero Ay amor, 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 como te extraño Ay amor, amor, desde hace un año ADZ Radio Sé que un nuevo amor será Que me ayude a olvidar, que me ayude a borrar tu piel Pero yo, yo no lo creo Nadie puede negar Que te quiero Ay amor, 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 como te extraño Ay amor, desde hace un año Ay amor, 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 como te extraño Ay amor, desde hace un año Y dicen que la distancia Cura las heridas De amor Pero yo, yo no lo creo ADZ Radio La poderosa de New York Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus manos Y le pagaste con pena A medio a Chile Y al acordarme de ti Empiezo la borrachera Piensas que voy a rogarte Yo no más quiero olvidarte Visteando botes y a madre Yo soy ese triste alegre Con música por las calles Agüita donde lo quito Sabes que me vale madre Pero a huevo que tus ojos Van a tener que mirarme Y aunque te mueras de ganas Conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte Y una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo Sobran pisto y sobran vieja ADZ Radio La poderosa de New York A medio a Chile Hasta me olvido Y al acordarme de ti Empiezo la borrachera Piensas que voy a rogarte Yo no más quiero olvidarte Visteando botes y a madre Yo soy ese triste alegre Con música por las calles Agüita donde lo quito Sabes que me vale madre Pero a huevo que tus ojos Van a tener que mirarme Y aunque te mueras de ganas Conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte Y una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo Sobran pisto y sobran vieja La poderosa de New York ABZ Radio Donde tú puedes pedir tus rolas favoritas Donde tú puedes pedir tus rolas favoritas Donde tú puedes pedir tus rolas favoritas Gracias.